qué tal en este vídeo les mostraré el proceso para la configuración de la hora y fecha un equipo basado en windows mobile de streaming en este caso un controlador bien para esto tengo tres formas para llegar al mismo lugar desde la pantalla de inicio en la opción donde están las alarmas que es ésta puedo entrar aquí y me voy al apartado donde dice hora en la parte de arriba y configuro la otra opción que tengo yendo a mi inicio y buscando el mismo botón que dice alarma que es el que vemos a continuación y nos vamos al apartado de hora la otra opción sería entrando a inicio nuevamente configuración alarma y hora bueno eso fue un poquito más rápido para que pueda ver ese reloj disculpen reloj y alarma ok entramos ahí y me vota directamente a la opción de la hora que hay aquí configuramos primero nuestra sonoraria ustedes pueden buscar en internet en qué sonorio está su país en el caso de acá panamá está en menos cinco votos alimaquito la hora la puedo ajustar la fecha la pregunta de esta forma como puedo teclear la que normalmente la fecha que tengo el día de hoy esta información es importante establecerla para los equipos en ss para las estaciones no es tan relevante pero para los nss es importante debido a que ellos dependen mucho de factor tiempo para los que en las correcciones por procesos y demás listo ya una vez configurado configuramos la hora de igual forma puedo escribir la hora o usar estos botones para subir o bajar seleccionando el apartado no quiero ajustar ok vamos a colocar la hora que tengo en estos momentos los minutos y listo puede tener un margen de error no tiene que ser exacto con un reloj atómico no pero tiene que tener un pequeño margen de error eso puede variar como dos o tres minutos con respecto a la hora local no hay mucho problema ya una vez se muera por la damos ok guardar y la hora y fecha deben ajustarse automáticamente en la pantalla de inicio bien eso sería todo por el momento cualquier consulta a la orden y saludos